carmen es para que se concentre no para que le dé risa 1 con 17 también 17 ok vamos a ver la 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 camila y la norma todavía ya todo este va a declarar va ya te empezó a no ya no ok entonces las arcas bueno mejor la 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 jennifer después queda la calabó y la voy hasta las 3 1 1 2 3 para mí la cora y no se trata el peso de la mano también pero nada de todo el peso de abajo el tema para abajo también la fuerza en los brazos para el esfuerzo en los brazos y tener un peso así como el de hilo y eso se cambiaron el tubo y más liso todavía ya cuando las manos están dañadas hasta se siente como el cuchillo tienes el tubo 38 segundos 50 segundos por el minuto por el minuto 1 minuto 1 10 1 10 1 10 2 10 2 10 3 10 3 11 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 16 15 1, 2, 3, y al 3 yo les cuento. Subíla rápido, hombre. 1, 2, 3, ya. ¿Está gordita? Sí. No me hagan reír. Mira el tubo, ¿de qué estará hecho? ¿Está buscando Carmen? El dolor de metal, bicho. Fede el buzo ahí, porque ya voy para abajo. ¿Alguna ye? ¡Chucho! ¿Qué pasó el bajo? ¿Qué quiere decir Nayeli? Bajar de peso, mamá. Vamos, Andrea. Urgentemente. Ya sé, pero también esa va a usar. No. Mire, ¿qué quiere decir eso? Bajar de peso. La siguiente que va a caer, la aseguro que va a ser la Andrea. Bajar de peso también, ¿va? Obvio, así el orden como va. Carmen, Carmen. ¿Qué quiere decir cuando él cayó? Bajar esas maletas también. Claro, bajar de peso. Bajar esas maletas también. No, bajar de peso. No, bajar de peso. Mira, 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 mira. Vamos, Andrea. ¡Eso, Andrea! ¡Eso, Andrea! ¡No te rías! ¡Es que albañil! ¡Eso, Andrea! ¡Es que albañil! ¡1 con 14! ¡Es que tiene fuerza así! ¡Fuerza albañil la tiene, esta bicha! Ok hombres, vamos con Los gordos, Kama, Julio Hola Nadie Don Pei Don Pei Con la calma Bye 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 chicos Y eso es mentira Yo me subo Se come Vaya entonces Julio Paterno Choco Una ronda solo de gordos Ustedes Julio Chuba Vaya Vaya está bueno No se fijen en los demás Papi Oye Julio Paterno Choco A la cuenta de 3 1, 2, 3 Ya empezaron Vamos a formar Vamos Julio Ya empezaron A formar Piense que ahorita Está agarrado Y un plato de comida Ya duele las manitas ¿Cómo van con las manitas? Me están formando Y se me pelaron Ya se van a caer Paterno a vender pizza Vamos Julio Agarra formalidad Julio Y este tubo ¿De qué estará hecho? Dijo Julio De esta parte Ya se me va a quebrar Como anduvimos trabajando Y anduvimos usando herramientas Ya tienen ampollas Cayo Y luego Cayo Ahora vas a sentir Lo que es tener Ampollas Y Cayo 59 segundos Casi el minuto No tiene nada que ver El pecho dice No tiene nada que ver El pecho dice Pero a chocón Oiga lo que me dice Felipe ¿Qué me dijiste? Y ese es su novio Y eso le gusta Y yo te arme Y yo te arme Dos de la carne ¿Están ahí? ¿Se pone el andaba y podrás? Carme Hijo Uno de dos Carme Por eso está bueno Que decidiste por paterno Mira mi amigo Es bien fuerte No voy Hago buenas elecciones ¿Y por qué te arme? 121 Ah va a creer Que hasta la pone nerviosa Va a creer Decile Decile Como le dije La sarga Me hiciste quedar mal Me hiciste quedar mal Ahorita voy a hablar De ahorita Me va haciendo Ok Otros tres Cualquiera Hombre Niña Ahora es como Mi chava Mi chava No quiero coger De mi legado Ay no Todavía Yo voy a contar Hasta tres Angie Angie Yo voy a contar Hasta tres Anda colgate Boja Aquellos de llave Ahí hay un montón Estuvo disponible Vaya uno Uno Dos Uno Uno Es que vale Por hacernos Ahora el Choco Por allá De México Pues no La cueva De Mazatlán Uno Uno Dos Tres Tres Era hoy conmigo La agarró Por tu culpa Mira Que no puedo Pelear con mujeres Vamos La agarré Como ustedes Ay Jerry Jerry Vamos 18 Para que entienda Ella Se siente Se siente como Que es cuchillo Hasta filo Se siente que tiene 35 segundos Si le gusta Si le gusta De cuadrada El Choco 55 segundos Un minuto Un minuto Aguantalo Un minuto Solo es el minuto Uno Siete Hasta que termine Pelear con las mujeres Se pone Es que ustedes Se aman Juntos 1 18 No dependemos De un polvito Y yo le digo Que sí 24 A que chicas Yo creo que es suficiente Por hoy En este entreno Vamos por el koala Koala Allá El paso del koala Dependemos De un AMP Para el activo Aguajera 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 Felipe Ah si es cierto Peorito Vaya chicas Aquí vamos a empezar A ver que tan resistentes son Norma Podés vos ahorita Grabe Tener cuidado Con esa mano Porque no Ya después No vas a poder competir Ya te hizo Pero es que Como que ese Es el que a ella La molesta Este de aquí Pero es que allí Se fuerza Ajá El peso muerto Pero mira como Tiene ya Es que fue El peso muerto Pero a veces Será que ya Lo tenés reventado Del músculo Algo así Vaya cuando La primera vez Que me subí Sentí La primera vez Lo sentí Cuando me subí Yo no le quise Le quise tirar a usted Pero sentí Como que Se me subió Así Ves Cuando me subí La primera vez Sentí Que le me subió Es que allí duele Cuando caí No porque Ya lo han dañado Y la vez pasada Como le puso Ajá Yo cuando caí Así que Ahí fue donde Me duele La pata ¿A dónde? Cuando estaba caí Yo un solo Ay hija Si vos ya Sabes cómo caer Puedes echar La mayor parte Del cuerpo Solo en el pie Izquierdo Y el otro Solo para el equilibrio Uno sabe cómo está Y uno sabe cómo caer Vaya bicha Fíjense bien Ajá Vaya miren 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 No vale aún más El plato Cabal dale Si le duele La mitad Tigre Garra pasada No hay nadie allá Que la agarre Pues Ve Ya no hay nadie Que la agarre No Ya Ya puede Solita la norma de subo al palo se va hacia bichas monas le dicen mica le dicen a la norma miren la mona ve la mica vaya angie vos también ya sabes cómo es esto de la negro no 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 ella sabe del año pasado que no tampoco miren ella la lleva miren la lleva tranquila una mano un pie miren miren la técnica de la angie mano-pie mano-pie a la angie es fácil porque es delgada yo como soy ballena nada pues ya pues ah soltaron ah soltaron dale a dale cuando antes señales que se volaba a volar con todo no tienes que miren la angie lo logró bien angie sarca sarca hola angie bueno bueno apúrese que ya va a venir la comida y vamos a comer es de nuestro premio No enrollas así que vas mal, si enrollas así te cuesta soltar el otro No, malo Solo con la punta del carcañal